Aquí en la capital de Chiapas, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas se reunió con el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, el Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, para analizar y evaluar los avances en el proyecto del Tren Maya. Se trata de uno de los grandes proyectos del gobierno federal y estatal. Acordaron continuar el trabajo conjunto para hacer realidad este proyecto que se espera iniciar a finales de este año, con las obras de lo que será la terminal de Palenque, que generará entre 800 y 900 hectáreas de infraestructura, donde se construirá el Palacio Municipal, una plaza cívica, edificios de gobierno, comerciales de turismo, así como hoteles boutique. Jiménez Pons, por su parte, dijo que entre la Federación y el gobierno de Chiapas se planea proporcionar vivienda digna y otros servicios a trabajadores, así como opciones para cursar educación superior. Soy Daniel Flores Meneses, esta fue mi crónica. Chau, chau. 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 Castilla.